No, 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 no No, 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 no Cruz de luna y a mi amor Mi jardín de la constelación Otorno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Bella romance, creo en ti Daría todo por poder haberte Y en mis sueños así podré tenerte En el pasado, presente y futuro Solo a ti me dedicaré Y te explotaré por también Al interior Del mismo día que te conocí Solo buscarte entre un brillo de estrellas Y de inmediato siempre te encuentro Y en el amor yo todavía creo Es el poder que da el amor Mi jardín de la constelación Me entorno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Me dio romance, creo en ti Sé que el milagro se hará Es el milagro del amor